¿Y ustedes quién las robó? ¿Saben o no tienen idea? ¿Necesitan ayuda? ¿Los puedo ayudar? Sospechamos de alguien, ¿sí? Los están buscando ustedes. Lo hice porque me moría de ganas de hacerlo. ¿También es muy amigo del dueño del local de Tatú? ¿De acá al lado? ¡Abrí, ¡corrente! ¿Vos quién sos? Flaco, no lo escuchaste, dijo que se vayan. Ah, mirá quién llegó, el principito. ¡Ya sé! ¿Vos sabés perfectamente que yo no podía educar a ese hijo? ¿Ah, no? Mirarlo cara a cara me desarmaba porque me hacía acordar de todo el horror que viví. O tal vez el problema soy yo, que tengo que entender que va a ser así siempre o que me tengo que abrir antes de que me siga enganchando todavía más y que me termines de hacer mierda. Dejá que fluya, sentilo, y tal vez te sorprendés a vos mismo. Hay que hacer la denuncia. No, ¿qué denuncia? Yo los conozco, yo me encargo. Te rompieron todo el... ¡Te dije que me encargo! ¡Te callás la boca! ¿Vos qué hacías ahí? Eh, estaba comiendo conmigo en... Estábamos, estábamos en ambos. Pero son dos estúpidos, vos y el chino. Dejen de perder el tiempo. La verdad, estos hippies son cero pacíficos, ¿eh? Sí. No sabía que me hagan un pene en la pared, ¿no? ¿Sos graciosos? Me llegan a venir a buscar a mí y les recago trompada. Está quedado, basta. ¿Qué hacías acá, en el local? ¿Qué hacías en la noche? Estaba ordenando. Al pedo. ¿Qué hago con esto? ¿Las tiro o las guardás como recuerdo? No, tiralas. Tiralas. Qué bien que está todo, ¿no? Se están llevando bárbaros. Mía. No, chino, no tengo ganas de hablar. Sigamos limpiando, por favor. Mía, no quiero estar así con vos. Ah, ¿cómo querés estar? A ver, cuéntame. ¿Podemos hablar bien una vez, por favor? No, es que no quiero hablar con vos, porque ya me imagino todo lo que me vas a decir y ya me aburrí. Ahora, ¿de verdad querés pasar por esto, vos? ¿Por qué no ponés los huevos sobre la mesa y vas con tu amigo y le decís todo lo que pasó? Mía, lo de Camila queda acá. Sí, claro que queda acá. ¿Qué te pensás que iba a estar divulgando cómo me metiste los cuernos? No, no quiero eso. Me refiero a que fue un error. La cagué, te pido disculpas. Queda acá, ¿sí? ¿Vos de verdad pensás que te voy a creer? ¿Qué onda, Rey? Loco, te dije que devuelvas ese auto. ¿Sos pelotudo? ¿Qué pasa? ¿Qué onda, los cirujitas del barrio? Ey, ¿no ibas a devolver ese auto? Vamos a ir a buscar a los giles ese y le vamos a dar por subido. Dale, vengamos lo nuestro y devuelvan el educado este. Vamos a dejar a trompar esos hippies. Dejate, hijo de mí. Máquina. Mirá lo que te hicieron en el local, hermano. Dale, vamos a buscarlo. Subite. Dale, chino. Dale. Dale, chino. Ya me estoy metiendo en el auto. Cállense la boca. Metete para adentro, pelotudo. Te vas a cortar la mitad del cuerpo. Chiquita. Sí. ¿Ayer dejé unos papeles para la firma de Eugenia? Sí, están listos, doctor. Estaba esperando a que llegue para acercárselos. Hola. Sí. Sí. ¿Qué te pasó en la cara a vos? Nada, nada. Me agarré a piñas con los idiotas anoche. ¿Estás bien? Óptimo. Pensé que tu amiguita te había contado. ¿Bruna? ¿Por qué sabría, Bruna? No, porque salimos a comer ayer al boliche ese que queda en la esquina del local de hermano. Uy, te cayó re mala noticia. Pero pensé que tenían una relación abierta, ¿no? Está todo bien. Yo no me quiero... No, no. Obvio, está todo bien. Decíselo a tu cara, entonces. Y dale, che, que los celos no te quedan lindos. De verdad, te digo. Los documentos que te pedió mi viejo, apúrate. No, no son pavos, dale. 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 ¿Quién es? Estuvo linda tu cita anoche. Hola, buen día. Yo dormí bien, ¿vos? No estoy para boludeos, Bruna. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? ¿Qué pasó? Justo con el imbécil de Julián tenés que salir en serio. Ay, Mora, pará. No, no paro nada. Flaca, me podrías haber avisado, por lo menos. ¿Pero qué querés que te avise? ¿Que fui a comer? Ay, no, no sé, Mora. Fui a comer nada más. Estoy muy dormida. Después te llamo, hablamos en persona. No entiendo. ¿Cuánto lo conoces al chabón que vas a comer? Estoy durmiendo, Mora. Después te llamo. Qué cagada, me mandé con Mario porque yo tendría que haber hablado personalmente con él y no mandar a Dora que lo investigue. Pero bueno, ¿viste que soy así? No puedo, desconfiada. Para mí estuvo bien lo que hizo, te iba a decir. ¿Qué cosa? Sí, lo que hizo Córdoba, mamá. Es ser egoísta porque la mujer no estaba mal. Digo, era lo único que podía ser. Aparte, ¿qué? ¿Cuánto le quedan? Bueno, pero yo no estoy juzgando eso, ¿entendés? ¿No te parece bien o no te parece que está mal? No sé, yo creo que cada uno hace lo que puede. Yo te estoy hablando de otras cosas, yo te estoy hablando de cómo soy yo, de que soy así. Hola, Mora, buen día. Hola, buen día. ¿Qué pasó? Nada. ¿Te trató mal el sorete ese de Julián? No. ¿Y entonces? Nada. Ah, Bruna. ¿Te pasó algo con ella? No, no importa. No, es una pendeja que no sabe lo que quiere, eso pasa. Bueno, ¿por qué es una pendeja que no sabe qué quiere? ¿Qué pasó? No importa, no te quiero contar a vos cosas de ella, no quiero. ¿Por qué? No pasa nada, te lo estoy preguntando de verdad. ¿De verdad te tengo que explicar por qué? Bueno, está bien, quizás puede ser un poco raro, pero yo estoy bien, te lo estoy preguntando sinceramente, para saber qué pasó. ¿No me querés contar? No. ¿Me esperás un toque? Bueno. Perdón. Solé. Hola, Zeta. ¿Qué haces? ¿Querés que nos veamos? No, ahora no puedo porque estoy en fiscal... en el hospital con mi mamá, vine al médico. Nada, me quedo con ella, ¿viste? La estoy acompañando, cosa de hijo responsable. Se pudrió todo con los pibes. ¿Por mi culpa? No, no sé, me pareció cualquiera como te trataron el otro día los pibes. No me cabió, así que... los mandé a cagar. Me abro. Me quiero ir. Pero, ¿a dónde te vas? A la casa de una prima, en calzada. Y, no sé, tenía ganas de verte antes, pero... igual si estás en otra, tranqui. No, 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 tranqui. Veámonos. O yo ahora le estoy acompañando a mi mamá, pero nos podemos ver. Yo te llamo. Beso. Beso. Johnny. Hola. ¿Tenés un minuto? Estoy saliendo para el laburo. Te quiero hacer una pregunta. Decime. Anoche no me pude dormir porque me quedé pensando en algo que te escuché hablar con la tía. ¿Qué escuchaste? Hablaban de un hijo que... te tuviste que hacer cargo. Quería saber si ese hijo soy yo. No. No, hijo. ¿Y entonces? ¿Quién es ese hijo? Papá, dale. No me podés negar esto. Por favor, ¿quién es? Tu tía... Tu tía Inés es la mamá de M. Bruna. Te estoy hablando, Bruna. No, no me estás hablando. Me estás cagando a pedos. No te estoy... ¿Qué les pasa a todos los chabones de esta casa que se piensan que por ser chabones... Pará, no te metas ahí y no me metas en la misma bolsa. Te voy a hacer una pregunta. ¿Para esto ibas a estar con Mora? ¿Para qué? ¿Para cagarla de la nada? ¿Quién la cagó? ¿Por qué se arma en esa película la cabeza, loco? Pará, vení, vení. Escuchame una cosa. ¿Qué? No, no. Escuchame y nada. Tengo los ovarios por el piso. ¿Quién es este pelotudo? Yo no tengo por qué darte explicaciones a vos de nada. Ni a vos ni a nadie. Y aparte que sos el abogado defensor de Mora y yo no me enteré. Yo salgo con quien se me canta, como con quien se me canta y hago lo que se me canta. Y no me fío un telo. Y si me fío un telo es tema mío. Fui a comer una hamburguesa con tu hermano, nada más. ¿Ok? No me jodas más. Bueno, está bien, pero tampoco te pongas así... No, andá a cagar, Ceta. ¡Ey, nena! ¿Qué hay qué? Mirá por dónde caminas. ¿Qué pasa a la piba esta? Estás completamente loco. Faltan todos los jugadores de la cabeza. ¿El resto? No sé, no hay nadie. Es para mí. ¿Vos pediste algo? No, algo mejor. Tengo una cita. ¿Una cita? ¿Ca, Ceta? ¿Y sabés qué tenés que hacer vos porque sos mi amiga y sos lo más? Te vas a ir. Ahora. ¡Ey! Hola. ¿Todo bien? Sí, voy ya. ¿Pudiste llegar bien? Sí. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Pasá, pasá, pasá. Permiso. Hola. ¿Cómo estás? Seguís parada en el mismo lugar. Ella es Angie, es una muy amiga mía y se está por ir, ¿podés creer? Se está por ir. Sí, ya me voy en un rato. Se está por ir. Sí, me estoy por ir. Bueno, ¿querés unas birras, algo? Sí, de una. Dale. ¿Te conozco de algún lado? No, creo que no. Vamos, pasen. ¡Ey! ¡Dale! ¡Ey! ¡Salgan, cabrones! ¡Salgan, cabrones! ¡Salgan, cabrones, dale! ¡Dale! ¡Dale, roñoso! ¡Que siento el olor a chivo de acá! ¡Dale! ¡Soy que están ahí adentro! ¡Dale! ¡A ver si son tan peolas, loco! ¡Dale, loco! ¡Eh! ¿Dónde están? ¡Fueron tan cocoritos de romperlo! ¡Dale, salgan, cabrones! ¡Dale! ¡Eh! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Dale! 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 ¡Dale, chif! ¡Fueron para romper el local porque no dan la cara! ¡Dale, chif! ¡Dale, chif! ¡Dale, chif! ¡Dale, chif! ¡Che, me parece que no están, loco! ¡No hay nadie! ¡Vamos a tirar la puerta! ¡No, no, no! ¿Para qué vas a tirar la puerta? ¡Basta, boludo! ¡Vámonos ahí, boludo! ¡Tan cagones como el chino que se quedó en el auto! Volvemos cuando estén, amigo. ¡No, dejéme romperla! ¡Pará, pará! ¡Pará, pará! ¡No hay nadie! ¡Pará! ¡Pará! ¡Para si no rompieron todo el local! ¿Por qué no le vamos a romper la puerta? ¿Qué vas a hacer lo mismo que ellos, tarados? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Pará! ¡No hay nadie, boludo! ¡No hay nadie! ¡Lo hacemos cuando vuelva! ¡Claro! ¡Después se lo rompés, pero en la cabeza de ellos! ¡Vámonos! ¡Donde estén, venimos! ¡Ah! ¡Odio los hits! Estás completamente equivocada, chiquita, porque yo conozco gran parte del conurbano bonaerense. Por ejemplo, Rafael Calzada. ¿Ah, sí? Sí, porque queda en el oeste, donde está la hit, ¿eh? Ah, vos tenés menos de conurba que yo de Palermo. Ahí te equivocás, porque seis se quedan en zona sur y yo soy gran conocedor de esa zona. Me caes bien, Zeta. Vos también me caes bien. ¿Qué onda? Igual nosotros no esperábamos a nadie, no sé quién puede llegar a ser, pero hoy en día cae cualquier persona en esta casa, te juro que es insoportable. Discúlpame, lo tuve que hacer. ¿Qué? ¿Qué tuviste que hacer? ¡Ey! ¡Ey! ¡Pará, flaco! ¿Qué haces? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Estamos re tranquilos. ¡Soltala! ¡Soltala! ¡Sí, sí, sí! Callate la boca y ¿dónde está la caja? No sé de qué caja hablás. ¿Hay alguien más? Pensás que te habías levantado a Sole, ¿eh? Demasiado pagan para ese salame. ¡Dale, vamos a buscar la caja! ¿Dónde está? ¡Dale! ¡Métale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hacen? Mirá con quién nos venimos a encontrar. Cuántas casualidades, ¿no? ¿Dónde está la caja, flaquita? ¿Qué caja, idiota? Salgan de acá. ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? Acá vengan, flaco. Ok, nos vamos. Pero vos venís con nosotros. ¡Soltame! ¡Soltame! ¡Calladita! Vos venís con nosotros. Vale, caminá. ¿Quién es la mamá de mi papá? ¿Qué es esto? Me imagino que no le habrás dicho nada a tu hermana, ¿no? ¿Qué le voy a decir si no sé nada? Quería preguntarte primero a vos. Bueno, 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 bueno. Es muy importante que ella no lo sepa. ¿Sí? ¿Cómo que no lo sepa? Tiene derecho a saberlo, papá. Tiene todo el derecho del mundo, hijo. Pero no es el momento para que ella lo sepa y te necesito. Necesito contar con vos. No me podés pedir a mí que haga esto. ¿Sabés las veces que yo me callé la boca para no decir la verdad? ¿Sabés? ¿Por qué me dijiste, papá? Porque la estoy cuidando. ¿De qué? ¿De qué carajo la estás cuidando, papá? ¿Pero me vas a decir que no decirle quién es es cuidarla? Por favor. ¿Cómo hicieron todos estos daños? Vos y la tía no entiendo, te juro. Me vuelves loco. Bueno, no toques. Inés nunca la quiso. Inés no la quiere porque es una mujer. No, no, no. No la quiere incluso cuando era Emanuel. Eme es una herida abierta para tu tía. Le recuerda al tipo que la violó. Es muy doloroso para ella. Ya sé. Ya sé que es una historia muy dolorosa. Pero Eme no tiene nada que ver. Eme no tiene nada que ver. No, no, no. Por favor, hijo. Por favor, a ver. Tu tía está mal. Desvaría. ¿Sí? Desvaría. Entonces, ¿qué ganaría Eme sabiéndolo? Saber quién es. No. Ella sabe quién es. Sos su hermano. Soy el padre. Tiene una tía con la cual no se lleva bien. Es verdad. Pero no una madre que la desprecia. No es lo mismo, hijo. Esto está muy mal, papá. Sí, está muy mal. Está muy mal. Prométeme que no le vas a decir nada. No me podés pedir eso, papá. Prométeme que no le vas a decir nada. No me podés pedir eso. ¿Qué ganaría Eme? ¿Qué ganaría? Calme. Fue su madre. Ella la amaba. No le podemos sacar eso. Ey, ey, ey. Llega un mal momento. Que ni me miren nada. No, no. ¿Qué pasa? Johnny. ¿Qué te pasa? Qué carita. No pasa nada, tío. ¿Cómo nada? Me vas a decir nada con lo que te conozco. Ya sé. Mal de amores. Va, te voy a preparar una comida riquísima que vas a ver que se te va a pasar todo, Johnito. Mal de amores, sí. Nos vemos a la noche, ¿sí? Chao. Te juro, me quiero matar. Cuando el chino se entere, me va a querer quedar atrumpada. Bueno, cálmate. ¿Pero cómo querés que me calmes si fue por mi culpa? Yo lo metí en este quilombo. Pero no ganás nada poniéndote así. ¿A quién vas a llamar? Al chino. Voy a ver qué podemos hacer. Pará. ¿Y si llamamos a mi mamá? ¿Para qué lo vas a llamar a tu mamá? ¿Estás loco? Hay que pensar en frío, ¿no? Vengo un minuto. Lo vamos a resolver. No me atiende. ¿Eh? ¿Qué onda? Acá estoy. ¿Qué pasó? Fuimos a darle una milanesa a los hippies. Nos metimos en un quilombo por culpa de Fito Cafa en un auto de mierda. Pará, flaco. No es mi problema que vos haces un tremendo piedra, ¿eh? El auto andaba perfecto antes. No entiendo, ¿pero estuvieron con ellos? Fuimos a la casa abandonada. Estuvieron acá. ¿Los hippies? Se llevaron a Bruna. ¿Qué? Sí. ¿Cómo que se llevaron? Se llevaron a la fuerza, no pudimos hacer nada. Tenían armas. Fue por mi culpa, Chito. Vamos. Llegamos. Por acá. ¿Y esto qué es? A vos, lo único que te tiene que preocupar es que tus amigos hagan lo que le pidamos. ¿Qué se supone que hacen ustedes? ¿Una banda de mafiosos? ¿Un grupo de amigos del cole? ¿Qué carajos son? Vos sabés dónde está la caja fuerte, ¿no? No se las quiero bajar, pero me parece que se equivocaron de gente ustedes. Ni te gastés en preguntarle a esta piba. Ya sabemos que la tienen ellos. Apagá, no, tincho. Inactivado, localizado. Nos van a abocar igual. Les conviene que me dejen atender. Si no, mis amigos van a pensar cualquier cosa y van a llamar a la cana. ¿Sabés qué creo? Que la estás canchereando un poco. Y no me gusta, no me gusta nada. Así que bajame el copete ese que tenés. Conmigo no la jugué de superada porque te hago mierda. Pará, estoy intentando... ¡No para un carajo! Esto no joda, flaquita. Ya entendí. Bueno, mejor que entiendas. ¿Quién es? Mora. ¿Quién es Mora? Una amiga. Activa el altavoz. Hola, amor. No te atendí antes porque quería que se me pase un poco la bronca. Escuchame una cosa. Me tienes secuestrada. Me pregunas, dale. No estoy con tiempo ni tengo la onda para boludear ahora. Cuando quieras hablar en serio, hablamos. No te estoy jodiendo, Mora. Decirle al chino que estoy bien. Que no me hicieron nada. Solo eso. ¿Me estás hablando en serio? Muy en serio. Pero ¿cómo? Bruna, ¿dónde estás? ¡Bruna! ¡Ey! ¿Y ahora? Y ahora nada. Es asunto nuestro. No tienes ni idea cómo seguir, ¿no? Mirá, no joda más, pendeja. La vas a pasar mal. En serio te estoy diciendo. ¿Sabés qué me estoy meando? Bueno, vas a tener que esperar. Pero no pasa que ya esperé mucho tiempo. Me importa un carajo. Dale, hay un baño ahí. Vení, vamos. No quieres mear. ¿No te das cuenta que es un truco? ¿A dónde me voy a ir? No sé ni dónde estoy. Escuchame, no te hagas la vida porque terminás perdiendo vos. Un minuto y vuelven, ¿eh? Sí. ¿Cómo mierda? ¿Se te ocurre traerla acá? ¡Boludo, te sabés que nos estaban buscando, estúpido! Bueno, ya sé, ya sé, ya sé. ¡Es mi hermana! Ya sé que fue por mi culpa, perdón. Es que, no sé, me dijo que se iba a disolver de grupo y yo me creí. Pero no sos un idiota. Sos un estúpido, hermano. ¿Qué hago? Te mato. Chino, 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 calmátelo. Vamos a resolverlo. Ya sé que me comí el verso, ¿entendés? Ya lo sé. Ya sé que fue por mi culpa. Perdón, Chino, perdóname. Perdón. Tiene el celular apagado. Y bueno, vamos a buscarla. ¿A dónde vamos a ir a buscarla? ¿Podés concentrarte la puta que te parió una vez? ¡A la casa vamos a buscarla, idiota! ¡No vamos a ir a la casa! ¡Ey, pará, pará! Escuché una cosa. Son hippies, pero no son pelotudos. Es obvio que va a ser el primer lugar donde vamos a ir a buscarla. No van a estar ahí. Bueno, ¿se pueden calmar? Hay que pensar en frío, ¿ok? Van a llamar. Van a querer cambiar a Bruna por la caja. Para eso se la llevaron, ¿o no? Ves acá. Pasa. Ahí. Pero espérame afuera, no hay puerta. ¿En serio? Y sí, me intimidás acá, por favor, te lo... Bueno, dale, dale. Hacé rápido. ¿Me falta mucho? No. No, ahí voy. Bueno, dale. Hacé rápido y salí. Sí. Sí, está todo bien. Ahí voy. Dios. ¿Qué haces? Salí de acá, flaca. No me juegas. Andáte de acá. No, no me toques. Andáte, me quiero ir. Calmate un poco, escúchame. Escúchame. No, escúchame vos a mí. No, no. No tengo ganas de quedarme acá. Estoy cansada. Escúchate, pará. Ya sé. Eh, escuchá. Si querés que esto no salga mal, seguime a mí, ¿está? Porque Tincho y Gustavo, los pibes son jodidos en serio y encima están bastante nerviosos. Sí, ¿vos qué? Si yo, ¿qué? No, nada. Yo estoy acá, pero no tengo nada que ver con todo esto. Ok. Ya entendí. No, no entendiste. Pues te seguís haciendo la canchera porque pensás que no te van a hacer nada y no es así. y son jodidos posta. Si querés que todo esto salga bien, dale, hacé las cosas bien y terminemos junto esto rápido. Te agarro, ¿sí? Te llevo porque si no me meten tranquilo, vamos a mí. Es Eugenio. No la voy a atender. ¿Aténdela? Si no, vas a pechar que hay algo raro. Respira. Eugenio, ¿cómo estás? Chino. Hola, ya estoy al tanto. Me acabo de llamar Mora. Hola. Chino, ¿me escuchás? Hola. Sí, 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 te oigo. ¿Qué pasó? ¿Se comunicaron con vos los secuestradores? No, nadie se comunicó conmigo. ¿Tenés idea quién puede estar detrás de esto? ¿De dónde y cuándo se la llevaron? No, no sé nada, Eugenia. No sé nada. Pero, ¿cómo te enteraste? ¿Con quién estaba Bruna? A ver, escúchame una cosa, Eugenia. No sé si vos entendés, pero no tengo ni idea de qué carajo pasó. Y yo no sé quién se la llevó porque no estaba con ella. Y claramente se confundieron porque ni Bruna ni yo tenemos un peso. ¿Estamos? La vamos a recuperar. Ya hablé con Córdoba y está viniendo para mi casa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le hiciste a Córdoba? ¿Por qué metiste a la policía, Eugenia? Se trata de un secuestro. Lo primero que hay que hacer es llamar a la policía. Tenemos que estar listos. Cada minuto cuenta. ¿Y qué va a hacer la policía? Chino, yo entiendo que estés nervioso, pero vamos a hacer todo lo posible para recuperarla, para que esto tenga un buen final. Decime dónde estás y te mando un auto. Necesito que estés acá a hablar con vos. No hace falta. Ahí voy para allá. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Bueno, te espero acá. ¿Quiere que vaya? Ay, la puta madre. ¿Quién la besó? Fue Mora. Qué pendeja de mierda. ¿Para qué se mete? Bueno, tranquila. No creo que lo haya hecho para complicar las cosas. Y no sé si escucharon, pero llamaron a Córdoba y metieron a la policía en el medio. Estamos como queremos, ¿eh? Bueno, escúchame, Chino. Ojo con lo que decís, ¿eh? Esto puede destapar todo. ¿Vos te pensás que a mí me importa que esto se destape? Cuando es mi hermana la que está en peligro, es Bruna. Y si se destapa, esto me chupa un huevo hasta que mi hermana no esté acá sana y salva y la policía no esté más en el medio, me importa un carajo. Y si no tiene nada que aportar, se calla en la boca, ¿está claro? Ahora, ¿alguna idea? No, ninguna. Pero tenés cuidado, porque Eugenia parece una chabona buenita, inocente, pero te leas todos los pensamientos. Ya lo sé. Cerrá, por favor. Fue ella. Te pongo la firma que fue ella. ¿De qué hablas? De la tía. ¿Qué pasó? No, que claramente me sacó la partida de nacimiento porque no debe querer que me haga el cambio de DNI. No, no creo. Sí, Johnny, sí. Ay, Dios, qué brunca que me da. Se debe haber traspapelado, M. Yo tampoco tengo idea dónde está la mía. Bueno, porque vos sos un bardo, pero yo tengo todo ordenado. Las cosas no desaparecen por arte de magia. No vas a ver dónde quedó. Johnny, no la justifiques. No la estoy justificando, no me grites. Ella es la única en esta casa que no quiere que me haga el cambio de DNI. Y lo sabés, no seas ingenuo. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Me estás jodiendo? No, no te estoy jodiendo. Vení. Lo que te quiero decir es que... No sé. Siento que nosotros a veces como que le echamos culpa de todo a la tía y siempre hablamos mal de ella, pero ella pasó por mucho y hizo un montón de cosas lindas por nosotros y por papá. No sé, siento que tendríamos que tratar de ponernos más en su lugar. ¿Que sos el abogado defensor ahora? No, no soy el abogado defensor. ¿Y entonces qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Giovanni dice que Peruna está secuestrada. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que Peruna está secuestrada? ¿Cómo se la oía? Tranquila, no sé, demasiado. Yo pensé que me estaba haciendo una joda. Acá estamos. Qué bueno que pudiste venir tan pronto. Y no sé qué otra cosa hacer, Eugenia. Mamá, está nervioso el chino, así que te pido por favor que no lo exijas, vayas tranquila con él. Sé que él no es la primera vez que hablo con una persona en esta situación. Quiero que entiendas nada más. Por favor, vos. Entendé. Vení, acompáñame. Sí, permiso. Tranquila, escúchame. ¿Cómo querés que me tranquilice? Ya sé, pero va a estar todo bien. No lo puedo creer que esté pasando esto, Zeta. No, yo tampoco lo puedo creer. ¿Querés que te traiga algo para tomar? No, no quiero nada. Bueno. ¿Por qué la secuestraron? No sé. ¿En qué está metida? Vamos a recuperar a Bruna. Por favor. Confía en mí. Pero para que todo salga bien, necesito entender dónde estamos parados. Entiendo. Sí. Contame todo lo de tu hermana. No sé qué querés que te cuente, Eugenia. Últimos movimientos, qué amigos frecuentaba, ese tipo de cosas. Bueno, para empezar, Bruna no estaba metido en nada raro. ¿Por qué me aclarás eso? No sé, no sé cómo funcionan estas cosas. Nunca estuve en esta situación, así que... Vos contestame lo que yo te pregunté para poder orientarme. Perdóname, ¿desde cuándo investigan a la víctima? Es una interrogatoria hacia mí, ¿ahora esto? No estés a la defensiva. No estoy a la defensiva. Me parece una mierda que me estén haciendo estas preguntas a mí cuando mi hermana está ahí afuera y está secuestrada por un tipo y yo estoy acá adentro. Me venimos. Llegó el comisario Córdoba. Decirle qué pase. Chino, quiero aclararte algo. Todos nos conocemos y todos estamos del mismo lado. ¿Entendés? Sí. Perdón. Buenas. Lamento lo de tu hermana, Chino. Eugenia, yo no quiero esto. ¿Qué es lo que no querés? No quiero que se meta la policía. Cada vez que se mete la policía, algo termina mal. Pará, acá estamos para ayudar, para encontrar a tu hermana, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo lo van a hacer? ¿A los tiros? La última vez que estuvieron en una situación así con Anchi, casi le meten un balazo porque la bala pasó dos centímetros de la cara de ella. La bala la disparé yo. Sabía lo que hacía. Es mi trabajo, Chino. Dios mío, por favor. Está bien. ¿Sabés qué pasa? Que yo no quiero que mi hermana pase por lo de Anchi. No. Bueno, te explico algo. A la persona a la cual le disparé era un delincuente. Estaba prófugo. Evité que se llevara un rehén. O Anchi no era un rehén. Mario, por favor. Nos estamos debiando del tema. Perdón, doctora. Volvamos al mismo punto. Háblame de Bruna. No sé, Eugenia. Trabajan en el local de Tattoo. Es una buena piba. No se mete con nadie. No anda en nada raro. Así que no anda en nada raro. No. Entonces, ¿por qué la secuestraron? Pero vos me estás cargando. ¿Cómo que la acusé? ¿Cómo la secuestraron? Calmate, calmate, nene. Calmate. Calmate vos también. Por favor. Escuchame una cosita. Perdón, doctora. Escuchame una cosita. Tu viejo vive afuera, ¿no? Y vos no tenés guita. Entonces, ¿por qué la secuestraron? Sí. ¿Qué querés que hagan tu laburo? Escuchame. Me dijiste que los secuestradores todavía no se comunicaron con vos. No. ¿Y quién pensás que puede estar detrás de esto? Chino. Chino. ¿Querés que encontremos a tu hermano o no? Perdón, hace falta hablarle así. Ezequiel, espera afuera. Pero, mamá, te dijo todo lo que sabe y te pedí tranquilidad. Ok. Va a ser prudente que todos nos calmemos y que hablemos cuando estemos todos más tranquilos. Bueno, está bien. Entonces, ¿me lo puedo llevar a tomar algo, un café? Chino. Necesito que estés en comunicación constante conmigo. Sí. No, no, no. Sí, no. Sí, sí, no. Yo necesito saber si se llaman los secuestradores. Cuando lo hagan, me llamás inmediatamente. ¿Sí? Tenés que confiar en nosotros. Oye. Por favor. Mi hermana es una buena piba, ¿sí? Y solo quiero que me la devuelvan sana y salvo, nada más. Te lo prometo. Vamos. Está raro, ¿no? Muy a la defensiva. ¿Qué te parece? Veremos. Mario Córdoba, yo también te pido a vos que estés en comunicación constante conmigo. Hago lo que puedo. Si estás así por lo de tu hermana, ya te pedí perdón, ¿no? No, 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 no. Quiero hablar de eso. Ocupémonos del tema, ¿sí? ¿Puede ser? Sí. Séntate, por favor. A ver. ¿A vos quién te manda hablar con Eugenia y complicar todo, Mora? ¿Qué te pasa? ¿No te importa tu hermana? ¿Qué carajosos? Obvio que me importa mi hermana. A mí también me importa, Chino. Y mucho. Por eso la avisé Eugenia. Estoy segura que habla de que ver una que ría. ¡Qué puta idea! ¿Y vos sabés? ¿Vos sabés? Bajo un comisario, con una fiscal. Te recuerdo que son ellos los que resuelven estas cosas. No, esto lo tengo que resolver yo. ¡Ey, ey! Pará, pará. Cálmate un poco. ¿Querés que te va...? No. Te doy algo para... No, quiero que le preguntes a tu vieja si me puedo ir. Bueno, pero... Pará. Si está, por favor. ¿En qué estás metido vos? ¿En qué andás? ¿Qué sos, comisario, ahora? Me vas a interrogar porque me acaban de interrogar ahí adentro, ¿eh? Escuchame. Mamá dice que está todo bien, ¿qué te puedo decir? Así que te llevo, vamos. Gracias. No, es que me están tocando el timbre y pensé que eras vos que me venías a buscar. Ah, no, no, no te preocupes. No, no pasa nada. No, no, lo dejamos para la próxima. Dale. Un beso. Chau. Hola. Hola. ¿Qué onda? ¿Estabas por salir con alguien? Perdón, que... Es una pregunta, podemos responderla. Sí, no, sí, sí. Estaba por salir con Eugenia y le salió un caso, me canceló. Qué mal. Qué bien, digo, porque, no sé, aceptarías una invitación mía para que salgamos juntos. Es raro, me parece, ¿no? Como que es rarísimo que... Sí, 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 siento que es raro, porque... Raúl, lo que es, pero mira cómo estás, ya toda producida, maquillada, un despilfarro de facha. ¿Te vas a quedar así acá, en casa? Juan. Dale. Una invitación a comer juntos. Tengo unos vouchers. Una comida rica no se le niega a nadie. Sí. Vamos. Vamos, sí. Qué rápida que sos, ¿eh? No, tenés razón, sí, es verdad. No, 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 vamos, olvidate lo que dije, no sos rápida, el tiempo justo, ¿sí? ¿El celu te llevó? Ah, el celu, sí, el celu. Vamos a ver. Está bien, el celu. Qué bueno, tenemos plan, ¿no? Sí, tenemos plan. A ver, ellos están seguros de que se la llevaron por algún motivo. No son estúpidos, nos están investigando, chicos. Ellos. Sí, está tu papá también. No, bueno, hay que cortar esto de una. ¿Cómo? Negociando con estos tipos. ¿Negociar qué? Entregar la caja. Eso, hagamos eso, por favor, terminemos con esto ya de una vez. No, eso es justo lo que no tenemos que hacer, porque es lo que están esperando que hagamos. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Ganar tiempo. En esa caja tiene que haber algo muy grosso para que se manden a secuestrar a una persona. Piensen. No, eh. A ver, estos tipos, no sé, los corre el tiempo. Sí, es verdad, tenés razón. Nosotros manejamos el tiempo ahora. Camila. Todo ya me contó. Tengo miedo. A mí tengo mucho miedo, en serio. Me imagino. Me imagino, pero escúchame, si te piden la caja, se las das, ¿ok? Ahora lo importante es recuperar a Bruna. Sí, ya lo sé. Ya lo sé, es lo único que pienso. Te dejo que está viniendo mi mamá justo, me invitó a almorzar. Termino acá y me voy para allá, ¿me escuchaste? Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? Qué cara, ¿todo bien? Sí, el chino que está con un problema. Qué lindo el chino. ¿Por qué no me contás del chino al final? Porque yo te interrumpí. Perdón, mala mía. Es que me agarró tanta vergüenza cuando me estabas contando de la noche apasionada que tuviste. Pero me voy a callar, voy a dejar de ser verborrágica, como siempre lo soy. Contame del chino. Pedimos la comida. Sí, pedimos la comida. Ya está. Mozo. Y escucha... Ah, me olvides, mandanos. Escúchame, ¿estás enamorada? ¿Y querés que le vamos? Vaya, mozo. No, no, todo bien, vos contesta. ¿Estás enamorada del chino? No, 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 no. Ay, parece que la generación tuya se enrosca demasiado. ¿Viste? ¿Qué tal? Buenas. ¿Una copita de vino? No, no, vinito no. Te pido, por favor, dos aguas, una con gas y la otra sin. Dos aguas. Gracias. ¿Estás mirando? No, 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 no. Vamos, vamos, no pasa nada. No, 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 no. Y entonces dale para adelante, que ya me ganaste al llegar. Pones listo que los planes... Les digo que hay algo raro, si no, ya no se habrían llamado. No pasa nada, amigo, ven acá. Es al pedo sin la combinación, ¿entendés? A menos que la tiremos de un helicóptero y no la vamos a abrir. ¿Y quién más puede tener la combinación? Porque la caja no la pusieron ellos, ellos están para cuidarla. Y Esmeralda. Pasa que ahora está viendo crecer las flores de abajo. Este boludo que no sabemos cómo hacer para que aguante y no lo llame él a negociar. ¿Tienes un problema conmigo? No, boludo, pero no nos tenés que llamar vos para negociar. Entonces, callate la boca. Bueno, a ver, va, que tengamos paciencia. Amigo, escúchame, tengamos paciencia. Esperemos a que nos llamen. Si no nos llaman, llamamos nosotros. ¿Listo? Claro. El tarado de Zeta le está quemando la cabeza al chino. Todos boludos van a entregar la caja. ¿Y cuál es tu idea? ¿Que esos hippies erróneosos le peguen un tiro a Bruna? No, no le van a pegar un tiro a nadie, loco. Vos sos más boludo que una paloma también. ¿Vos no te das cuenta que está en juego la vida de Bruna? No está en juego la vida de nadie. ¿Ah, no? No. ¿Cómo sabes? Que no aprendieron nada en todo este tiempo ustedes. El que te va a matar no te avisa, va y lo hace. Inchequeable eso que es, inchequeable. No, no es inchequeable, loco. ¿Entendés? Si a esto les hacen algo a Bruna, saben que salta la cana y pierden la caja. Están la misma que nosotros, son hippies, no son boludos. ¿Cómo odio a los hippies? Ahí están. Seguramente, pará, pará, amigo, pará. Dejá sonando un toque y después contestamos. Pero dejá, esperá. ¿Qué está? Sí, sí. ¿Lo puedo atender? Bueno, dale, dale, dale. Hola. Escuchame bien. Vamos a terminar con esto. A ninguno nos conviene el quilombo. Ustedes arrancaron con este quilombo. Pero ustedes nos afanaron. No nos dejaron otra. Arreglemos esto. Dale, bárbaro. ¿Sabés qué? Hablando de arreglar, tenemos que arreglar el quilombo que me hicieron en el local. Y lo de Bruna y lo de la caja es otro tema aparte. ¿Sí? Mirá, es simple. Ustedes nos dan la caja y nosotros te damos a tu hermana. Mirá vos, mirá. Es simple. Pásame con mi hermana. Vos no estás en posición de poner condiciones. Mirá, flaco, te le hago corta. Pásame con mi hermana porque no vamos a ningún lado. ¿Te quedó claro? Hola, Chino. Bruna, ¿estás bien? Acá andamos. De paseo con estos pelotudos. No le des nada igual. Y si me quieren matar, que me maten. Son más boludos que... ¿Qué te pasa, pendeja? ¿Te volviste completamente loco? ¿Cómo le vas a pegar así? ¿Y qué querés? Si no colabora. Ey, 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 ey. Te juro que la tocas y te mato. Está bien tu hermanita, ¿eh? Un poco maleducada. Que me diga ella si está bien. Dale, pasame. Decirle que estás bien. Estoy bien, Chino. No le des nada igual. En breve te llamo con indicaciones. ¿Eh? Sí. Eh, me dijo que esperemos indicaciones. Vamos a tener que llevarle la caja, ¿eh? No, me costó traerla, la puta, no. Yo consigo un auto, ¿eh? Dame un rato. Pero ella está bien, Bruna, ¿está bien? Sí, está bien. Está bien. Ok. ¿Qué hacemos? Ay, boluda, me hiciste asustar. Ay, bueno, qué sentimental que resultaste. ¿Qué te viniste a despedir? Mirá, si van a entregar esta caja, yo antes la voy a abrir. No arriesgue el culo al pedo, ¿sí? Que ya probamos de mil formas y no hubo caso. Yo la voy a abrir como que me llamo Giovanni Armando Burgos. Bueno, escucháme una cosa. Armando, seguí. Que entre, capaz, entre las mil posibilidades, tenés suerte. Che, está la noticia del secuestro de internet. ¿Qué? ¿Me estás jodiendo? Bueno, ya estamos, ¿no? Digo, terminamos con todo esto o tomamos un café. Vení para acá, pendeja. Vení para acá. ¡Abrime el baúl! ¡Abrime el baúl! ¡No, no, 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 no! ¡Abrime el baúl! ¡No me lo metí en el baúl! ¡Salí! ¡Salí! ¡Mentiste ahí adentro, dale! ¡Mentiste ahí adentro! ¡Te volviste, boludo! ¡Ey! ¡A mí nadie me va a joder! ¿Eh? ¡Tómate la de acá! No, no sé, ¿qué le pasa? Es un imbécil este pibe. Escuchame bien, pelotudo. Así que andan hablando con la prensa. Si querés volver a ver a tu hermanita, sacame la gorra del medio porque se pudre, ¿eh? Te lo dejo acá con las propinas. Bueno, ¿vamos? Sí, sí, vamos. Ahí está. ¿Está listo? ¿Eso la querés envolver para llevarte? No, que la voy a envolver, ni loca. Está agarrando como tortícoles, ¿qué tal? Está la propina, está todo, fíjese. Disculpe, señora, falta plata. ¿Cuánto falta? 500 pesos. 500 pesos. ¿Tenés? No, creo que no, porque aparte quiero que también me olvidé la... Para, 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 alriate. No, alriate. Ahí está. Mira. Toma. Quédate con la vuelta. Gracias. ¿Más todavía? Qué buena, ya está. Bueno, vamos. ¿Tienes todo? Dale. Bueno, perfecto. Acúrate por... ¿Sabes qué? Lo voy a saludar, no sé, contigo. No, no, mamá, 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 vení, no. ¿Para qué? Mamá. Qué pinta que tiene, lo tuyo, me parece. Ay, qué sorpresa. ¿Cómo andan? Bien. Bien, bien. Hola. Qué casualidad. Qué casualidad. Sí, qué sorpresa. Re... Yo estaba sentadita ahí, con Camerucci, comiendo algo. Sí, sí, saludos a nadie. ¿Y qué tal? Bien, bien. Qué rica la comida. Muy rica, la verdad. Sí, muy rica. ¿Quieres sentarte, tomar algo? No. No. No, la verdad que no. ¿Van a pedir postre? ¿Vos querés postre? El volcán de chocolates. Bueno, bueno, lo vamos a tener en cuenta, sí. Sí. Bueno, lindo verlos. Me alegro. Igualmente. Placer. Chao. 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 Tomate un vaso de agua. A ver si nos tranquilizamos un poco. Me desespera. Pensar que le puede pasar algo a Bruna. Mario Córdoba se está ocupando de todo. Confiemos en que va a ser lo mejor posible. Me cuesta. No, no caes cada loco en la calle, te mata un poco cualquier cosa. Sí, pero en este momento no te hace bien pensar así. Sí, con todo lo que pasa, con lo que le pasó a mi viejo, que es imposible no ser negativa. Perdón. Debes estar con mil cosas y yo acá te molesto con lo mío, perdóname. No, no me molesta para nada. A pesar de lo que pasamos y... de las diferencias que tuvimos, te podés quedar todo el tiempo que quieras. ¿Segura? Sí. A mí me deja tranquila estar acá y saber que cualquier cosa que pasa me entero enseguida. ¿Prepara un té y tomamos juntas? Dale. Me cago en esta pendeja de mierda. ¿Por qué tenía que hablar? Bueno, pará. Mora estaba asustada. Ah, buenísimo. Estaba asustada y entonces nos jagó la vida a todos. Bárbaro. No, no nos jagó la vida. ¿No? ¿No? ¿Qué hizo? Porque entonces, desde que habló, le dijo a tu vieja. Tu vieja le dijo a Córdoba. Después enteró la prensa. No, bueno, mi viejo no habla con periodistas, Chino. Bueno, si no fue tu viejo, en alguna manera se filtró. Bueno, pará, pará, pará. Calmate un poco. ¿Por qué carajo la defendés, pelotudo? Te dije que te calmaras y no la estoy defendiendo. Te estoy diciendo que lo que vos planteás es irracional. Mora quiso ayudar a Bruna, nada más. Por eso se lo dijo a mi vieja. No es que nos quiere cagar, boludo. No es que es una mierda de persona. Y además nosotros somos los que tenemos el culo sucio, ¿entendés? A nosotros nos está persiguiendo la cana. ¿Lo entendés o no lo entendés? ¿A dónde va, Chino? ¿Cómo me voy a arreglar esto? Pará, pará, vamos con vos. No, no, no venga nada. Quédense, cualquier cosa yo lo llamo. Estoy en... ¡Mical! Mira esto que dice Naranja X. Dale que es martes. El 5 y 12 de diciembre, 25% off. Sin tope de reintegro y plan Z3, cuota 0, interés con tarjeta de crédito en indumentaria y shoppings. Amo cuando es martes. Contra del sistema porque yo no le elegí que ya estaba establecido. No sé qué pasa que estos pelotudos nos llaman. Dame la llave. No me jodas. Dame la llave, la piba no contesta, dámela. ¿No ves que se está haciendo la víctima? ¿Qué carajo sabés si se está haciendo la víctima? Es cualquiera de estos, me la podés dar. ¿Cómo estás? Nervioso, Cami. ¿Le va a estar todo bien? No sé si va a estar todo bien, necesito que esta mierda termine y no sé cómo hacer. ¿Por qué pensamos que la combinación va a estar en esa libreta? No, y si está, tiene que estar en clave. Nadie va a ser tan boludo de ponerla así, directo. Sí, el tema es ver dónde está la clave. Me acuerdo cuando estaba Juan acá. Sí, estábamos acá. Estaba acá sentado y... Tenía más linda charla con Juan. ¿Qué te pasa cuando la ves? Más allá de esta situación, digo. ¿Qué sentís? No, no. Analizarme, ¿te parece? No te estoy analizando. No, analizarme. Te estoy preguntando como mujer. Quiero saber, quiero entender. Tranquilo. No, tengo mucho miedo. Bueno. Me muero si le pasa algo. Bueno. Vine lo más rápido que pude. ¿Qué pasa? Gracias, Mario, por venir. ¿Qué pasa? ¿Quién es esta gente? ¿Quién es esta gente? No te puedo contar más. Mario, yo entiendo tu postura. Pero si no se casan a la policía y a Bruna le hacen algo, va a ser tu responsabilidad. Se nos terminó la paciencia. ¿Qué hacemos? ¿Le meto un plomo a la pibe y mandamos toda la mierda? Pará, flaco, pará. Bajá un cambio, nadie quiere eso. Bueno, demuéstralo, entonces. Mira, tu hermana es increíble. ¿Sí? Es una capa. Los debe estar volviendo locos esos pibes. Quedate tranquilo. Sí, tenés razón. Eso seguro. No, no les tiempo. Te van a ver la caja. Mirá, ¿te conviene que no venga la cana acá? Porque te vamos a tirar en una zanja. No son muchones. Te pasé el contacto de Viviana. ¿Lo recibiste? Sí, sí, sí. Mañana mismo lo llamo. ¿De Viviana, Viviana, Viviana? Viviana. Sí, Viviana. Un otro día, en la fiesta. ¿Qué? Estuve con el chino. ¿Qué? ¡Viene ahí! Tenemos 24 horas antes de que vuelva a aparecer la policía. ¿Córdoba te dijo que se abrieron? Sí, me dio la palabra. ¿Sí? ¿Vos decís que pasan? ¿Cómo? Son justas. Las reemplazamos. Entregan la caja con mis piedras. Y cuando venden las originales, me hacen un regalito. Según lo que dijo el chabón, yo soy amante y valen un montón de plata. Y no es imposible que estos pibes se den cuenta a menos que sean expertos joyeros. Y expertos joyeros no son. Entonces... No, pueden dar. Pueden dar. Bueno, vale la pena el riesgo. Además, Bruno me mata, señor. Bueno, ¿vamos a hacer el intercambio?